Bueno, mi gente, voy a probar una de las bicis, de las bicimotos, ¿no? La verdad, me llama mucho la atención. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cómo es esto? ¿Más rápido o qué? Hola, mis amigos y amigas de YouTube. Hoy vamos a visitar a un emprendedor que en este tiempo de la cuarentena, pues, le dio idea de motorizar a las bicicletas. Es lo que vamos a grabar el día de hoy. Mi gente, mis amigos, me gusta siempre apoyar a la iniciativa, ¿no? De esos pequeños emprendedores. Él no tiene aún un local, ¿no? Pero vamos a visitarlo a su domicilio. Y vamos a conocer un poco más acerca de cómo motorizar a tu bicicleta. Bienvenidos. Ya mismo llego a la casa de Esteban. Miren, ¿eh? Es por acá, por el norte. Esta que está acá es, amigos. Esta es la casa de mi amigo. La persona que les digo. De Esteban. Y, bueno, vamos a llamarle aquí ya. Vamos a salir de esto. Voy a llamar aquí. Hola, ¿cómo estás? Sí. Sí, eres tú. ¿Cómo estás? Ahí está mi pana Esteban. ¿Cómo estás, J? Vamos a visitar a un emprendedor. Así que... Bueno. Vamos, adelante. Esta es la casita de Esteban, ¿no? No me ayudes pisando, por favor. Claro, vamos a... Primero, como es mi día de seguridad. Tenemos aquí una alfombrita. Está todo desinfectado eso, ¿no? Ahora sí nos vamos al respectivo. ¿Eh? Tirándolos. Ahora sí. Sí. Ok. Oh, my God. Miren, desde ya entradita estamos viendo, ¿no? Ay, ay, ay. Miren, esto es lo que les vengo a mostrar, gente. Yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿no? La novedad de esto. A mí me causó mucha curiosidad, te digo, ¿eh? Así que hoy estamos aquí. Vamos a conocer todo sobre el ensamblaje y todo lo que ustedes quieran, mis amigos. Bienvenidos. Bueno, guíame, mi querido Esteban. Estos son modelos, bueno, la roja con negro. Es de mi uso personal. Y mi esposa, Gaby. Hola. Tiene su propio bicimoto también, que es esta de aquí, esta blanca con... Esta de aquí, ¿no? Con un cafecito. Es un estilo clásico, ¿no? Exactamente, es un estilo clásico. No, yo, yo. Las bicimotas que tenemos de este lado están a la venta. Estas están a la venta, ¿no? Exactamente, son ya bicimotas ensambladas. Todo desde cero por nosotros. Ya listas para el uso. Oh, ya, ya, ya. Perfecto. Hoy me vas a mostrar cómo se ensambla una bicicleta. Y tenemos algunas preguntitas que hacerte, mi querido Esteban. Para que también nuestros amigos que están desde el otro lado, pues, se vayan enterando, ¿sí? Estos son los kits que nosotros importamos directamente con nuestra propia marca. Ah, eso, la propia marca. Es nuestra marca, exactamente. Nosotros pedimos desde... ¿Desde dónde vienen estos? Son de origen chino todos los motores. Son de origen chino. Hay personas, lastimosamente, aquí en la ciudad que están lucrando, mal lucro, digamos, porque ofrecen motores americanos. Ya. Lo cual no existe motores americanos de bicimotor. Oh, ya, ya. No existen, son motores chinos que lo único que hacen es DM poniendo una placa que dice en Estados Unidos, fabricado en Estados Unidos, pero el origen es chino. Este motor, al ser chino, ¿cuenta con garantías? Sí, nosotros damos garantía directamente con nosotros de seis meses contra defectos de fábrica, cualquier producto. Ya. Sea motor, sea bicimoto, sea lo que sea. Igual, inclusive, en repuestos. Nosotros tenemos un amplio stock de repuestos aquí. Ah, miren, vean, acá, amigos, si hay repuestos y todo eso, por si se... Exactamente, cilindros, incluso también escapes bananas, escapes para mejorar la potencia de estos motores. Oh, ya, ya, ya. Perfecto, perfecto, mis queridos amigos. Estamos acá listos para ver cómo es el proceso, ¿no? Y nos vas explicando mientras Esteban abre el kit, ¿no? Nos vas explicando cuánto es el cilindraje, cuánto combustible, qué combustible, cuánto por hora, y tú sabes todo lo que compre en un motor, ¿no? Ya, estos motores son motores de dos tiempos, 80 centímetros cúbicos. Nuestros motores son quinta generación. A comparación de la competencia, la competencia vende la tercera generación a precios más elevados. Un kit de nuestra marca está saliendo en 230 dólares. Ajá. Si la persona desea instalación adicional, es un costo adicional de 40 dólares. 40 dólares. Total ya instalado el motor en su bicicleta, funcionando, calibrado, 270 dólares. Oh, ya. ¿En qué consiste, de qué consiste nomás el kit, mi querido Herrera? Ya, el kit consiste de una funda donde está incluido carburador. Ya. Corta corriente. Consta también de cable de acelerador. Ok. Manguera de combustible. Ajá. Resortes de embrague y los manobrios tanto de acelerador como de embrague. Ya. Aquí tenemos el motor, como tal. Oye, esto es lo que ya existe. Es más llamativo en esto. Exactamente. Este es nuestro motor 80cc, quinta generación. Con nuestra marca. Ah, ya está, miren la marquita, ¿no? Ok. Aquí están las redes sociales también y los contactos, gente. Ok. Gracias. Entonces, incluso nuestros motores en acabado son estéticamente mejores. Y además tiene un sistema eléctrico de 12 voltios. Ya. Por lo general, ahora todos los, bueno, la mayoría de motores para bicicleta son de 6 voltios la bobina. Muchos de los motores. Lo cual, estas mejores que nosotros hemos pedido, nos ayudan en cuanto a potencia al momento de circular. Ok. ¿Cómo nació Esteban en su iniciativa? Bueno, Motorbike, que es nuestra empresa, empezó por un hobby mío. Yo adquirí un motor a una persona en Ibarra, lo adquirí. Instalé mi bicicleta. Obviamente a mí me llevó a instalarle dos meses, porque yo en esa época no tenía idea de nada. Esto le hablo en el año 2016, ¿verdad? A raíz de eso, yo ya empecé con mi bici moto, hice ciertos ajustes, hasta que yo mismo me comí el motor, me dañé mi motor. Ah, ya, ok. Te probaste mismo. Exacto. Lo dañé y ya, pues, o sea, dije, ¿y ahora qué hago? Me compré otro motor y, bueno, desde ahí ya lo supe manejar mejor, dar el mantenimiento. Eso empezó como un hobby. Después ya le vi como una oportunidad de negocio, esto ya lo hablo en el 2017. Ya. Nosotros ya llevamos prácticamente en estos tres años, no somos improvisados, como por así decirlo. Ya. Bueno, empecé a comprarme la mercadería aquí a un proveedor del país, hasta que el año anterior, en el 2019, hicimos nuestra primera importación. Ya, en el 2019. Exactamente. Ya vamos para nuestra tercera importación, que nos llega para finales de septiembre de este año. Y ya, ahí nos van a llegar motores de 80 centímetros cúbicos, como el que les acabo de presentar, y 100 centímetros cúbicos. Ya, con mayor cilindraje. Igual, bajo nuestra misma marca, con garantía. Ya. Bueno. ¿Y esos a qué valor están? Ya, los 100 CC van a llegar a un valor de 270 dólares. Ya. Y bueno, el 80 CC está en 230 dólares. Cualquiera de los dos motores que requieran instalación, es del mismo costo de instalación, 40 dólares. Eso no va a varia. Eso no va a varia. Lo único que varía es el precio en sí del kit, porque ya el cilindraje es mayor. Mayor. Tiene mejoras, entonces, lo cual nos permite ya circular a mayor velocidad, inclusive. Estos motores de 80 centímetros cúbicos, nos permiten de fábrica, de fábrica, recorrer 40, 45 kilómetros de velocidad. Ya. Ahora, si le potenciamos, que son cosas que nosotros ya lo hacemos ya un poco más técnico, más a fondo, que eso lleva más tiempo. Si logramos que lleguen a 55, 60 kilómetros por hora. Oye. Ya. Un 100 CC puede llegar tranquilamente a 70, igual haciéndole mejoras internas y externas del motor como tal. ¿Qué combustible utiliza? Ya, el combustible que utiliza puede ser súper o extra, pero es importante mencionar que al ser motores de dos tiempos, necesitan de aceite de dos tiempos, para motores de dos tiempos. Nosotros aquí vendemos y también utilizamos... ¿Cuál es el que le recomiendas? Nosotros recomendamos que sea aceite sintético. Ya. Para motor de dos tiempos. Ahora, la mayoría de aceites son motores de aceites sintéticos, salvo que en la botella le diga, es aceite mineral o es aceite semisintético, ¿ya? Nosotros siempre recomendamos este aceite Valvoline, que es de dos tiempos, es muy bueno, es importante mencionar que es de bajo costo también. Dos tiempos, dices. Dos tiempos, exactamente. ¿Ya? Es importante mencionar que es económico, ¿ya? Porque una ventaja de estas bicimotos es de que con un dólar más o menos aproximado de combustible con aceite, ya llenamos el tanque y recorremos de 80 a 100 kilómetros por cada tanqueada. Es decir, con medio galón yo recorro 100 kilómetros sin ningún problema. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿cómo lo haríamos para ensamblar? Esto no tiene que ver con el modelo de la bicicleta, ¿no? Cualquier modelo puede adaptarse. No en todos los modelos no es posible. No en todos, ya se puede declarar. ¿Ya? No en todos. Hay bicicletas que tienen una suspensión en la mitad del cuadro, que es una suspensión que cruza toda la mitad del cuadro. ¿Ya? En ese tipo de cuadros no es posible hacer instalación. ¿Ya? Debido a que la suspensión mismo del cuadro nos imposibilita instalarlo. O sea, prácticamente no habría espacio para poner el motor ahí, ¿no? Exactamente, no habría espacio. Lo recomendable es que sea un cuadro triangular, o sea, de los antiguos sí, también de los modernos, como en este caso. Como en este caso que está ahí, ¿no? Como en este caso, que nosotros, ya es un trabajo un poco hasta milimétrico para que el motor entre sin ningún problema. Claro. Ya, en este cuadro es un poco más factible la instalación, es de mayor facilidad la instalación. Entonces, eso sería. Y, bueno, si también quieres saber de precios de bicimotos, las bicimotos que nosotros ofrecemos, esta que se va a ensamblar, va a salir a un precio de 420 dólares. Ya. Es Aro 29. Tenemos en Aro 24 desde 430 dólares y en Aro 26 desde 450 dólares. ¿Esto solo es la bicicleta? No, ya ha hecho bicimoto. Exacto. Ah, ya convertía, amigos, ya listita para rodarla. Una cosa que no vino a ser el velocímetro. ¿Se podría adaptar un velocímetro? Claro, de hecho, se puede poner un velocímetro de bicicleta. ¿Ya? Como tiene mi bicicleta, es un velocímetro que se adapta. Aquí es una pantallita digital. Claro. Y se le pone el sensor en el trinche de la bicicleta. Tu bicicleta es aquí en esa, ¿no? Exactamente. Eso es aparte, ¿no? No viene en el kit. Eso es aparte. Eso no viene en el kit. Eso es aparte. Pero más o menos un velocímetro digital está en un valor de 7 dólares. Ok. No es costoso tampoco. Ah, ya, perfecto. Entonces, eso que quede también claro, ¿no? Bueno, vamos a empezar, mi querido Esteban, con el asamblaje del motor. ¿Cómo lo harían? Ya. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo, vamos a hacer cómo se hace, pues, la instalación del motor, no? Bueno, aquí tenemos ya instalado el tanque, que consiste en un sistema de abrazaderas que va anclado al tubo de la bicicleta, al tubo superior. Ya. Así mismo, tenemos ya en el timón instalado el acelerador y la palanca de embrague. Embrague. Ya. Todos estos componentes que voy mencionando ya vienen incluidos en el kit. Ok. Ya, el cliente, si necesita un kit, no tiene que estar gastando en nada más que simplemente instalar en su bicicleta y punto. Ok. Se montó en su bici y continúa. Continúa. Ya. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a proceder? Instalar el motor es lo más importante. En este caso, lo que nosotros siempre recomendamos es instalar también con amortiguación cuando hay contacto metal con metal. Ya. La amortiguación que se puede poner es un tubo de bicicleta. No necesariamente algo sumamente... Como ahí está puestito, ¿no? Exactamente. Ahí está un pedacito de... Aquí está un pedacito de tubo de bicicleta. Este, este cauchito negro. Sí, sí lo va a visitar. Y esto es lo que ayuda... Es eso que está aquí, ¿no? Exactamente. Esto es lo que ayuda bastantísimo... A amortiguar. A amortiguar la vibración del motor. Ah, ya. Ya. Esto es lo que ayuda bastante. Ahora procedemos a instalar las abrazaderas para anclar el motor en la bicicleta. Entonces, colocamos la abrazadera, las arandelas. Tenemos la arandela plana y una arandela de presión. Ya. Con una tuerca para llave 14. Ok. Me dice Esteban que el proceso en sí del ensamblaje completo duraría unas... Unas tres horitas aproximadamente, ¿no? Exactamente. Aquí lo estamos haciendo en una forma así como básica nada más. Porque, por el tiempo ustedes entenderán, ¿no? De la grabación y todo eso. Pero, básicamente en sí es unas tres horitas que se toma ensamblar así una bicicleta por completo. Pero, ahí lo estamos viendo que se está ensamblando el motor. Miren que, pues, casi no es tan complicado, ¿no? El hecho de armarlo, ¿no? En sí vemos que están ajustando al motor ahí en el triangulado de la bicicleta. Y, bueno, ya vamos a continuar viendo los siguientes pasos, amigos. Siempre hay que percatarnos de que el motor quede parejo, de lado y lado. Si uno se pone encima, el motor podemos ver que está descuadrado. Totalmente descuadrado. ¿Cómo deberíamos hacer? Ah, está mirado para acá. Exactamente. Entonces, siempre tenemos que percatarnos de que el motor quede las tuercas, dos tuercas de lado y otras dos tuercas de otro lado. ¿Para qué? Ahí no, ahí está descuadrado ahí. Exactamente. Ya. Entonces, siempre hay que buscar eso. Ah, ok. Ya, ya. Ya, porque siempre tendremos el problema de que si el pedal no está muy separado, nos va a arrosar con el motor. Obviamente. Por eso es importante siempre ver ese tipo de detalles. Dato importante, amigos, ¿eh? Dato muy importante que, como les digo, es necesario y fundamental que quede centrado, como quien dice, el motor en la bicicleta para que no haya estos problemas. Bueno, siempre me llamó la atención, yo veía así las bicicletas y digo, pero ¿por qué tiene un motor? Ahora tiene un motor. Y yo sé que ya, entonces, no sé si varias empresas o varias también personas están haciendo esto, ¿no? Pero sí he visto que hay bastantes de esto. Sí, o sea, nosotros ya llevamos cuatro años en el mercado. ¿Ya? Entonces, eso ya nos ha dado muchísima experiencia. Hemos cometido varios errores a sí mismo y hemos aprendido de eso. Entonces, por eso es que nos damos el lujo de decir que somos los mejores aquí en Kipa, al menos, y tal vez a nivel nacional. O sea, prácticamente año tras año se ha ido perfeccionando, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, ya hemos llegado al punto de nosotros poder traer nuestra propia marca porque siempre es lo que buscamos, que el cliente esté contento, que esté respaldado y sobre todo ser honestos con nuestros clientes, ¿no? Y por este tema de la pandemia ha salido ya competencia, lo cual también es muy sano para el negocio porque eso nos impulsa siempre a seguir innovando, a sacar nuevas ideas. Y entonces, sí, estamos bastante contentos, a pesar de que ha salido competencias, nosotros seguimos aprendiendo muchísimo. Y aquí también es súper importante aclarar que nosotros damos servicio de instalación, también damos mantenimiento. Y también, por ejemplo, si te los compran en algún otro lugar o su bici, le instalaron y no le puede prender, acá puede venir y nosotros les ayudamos con todo el gusto del mundo. Ok. Con taller físico no cuentan por el momento, ¿no? ¿De pronto tenés planes más adelante? Claro que sí. O sea, este es nuestro taller. O sea, es algo todavía como que de emprendimiento. O sea, es de la casa, es de nuestra casa. Es un pequeño espacio que hemos adaptado, pero nuestra expectativa es ya más adelante. Esperemos que en un futuro cercano ya poder tener nuestro propio local ya con taller propiamente. Y eso se da con la ayuda de todos nuestros clientes, ¿no? Sobre todo con la confianza. Cuéntame, ¿cómo pueden ustedes localizarles, no? Redes sociales, contactos, dirección. Claro. Tenemos página de Facebook, estamos como Motorbike, Guiovis y Motos. Tenemos Instagram, estamos como Motorbike, Guiovis y Motos. Y también a través de nuestro WhatsApp, estamos como, este número son 0998-203-774. En ese número pueden preguntar por Esteban. Ya. Y en el 0992-714-556 pueden preguntar por Gaby, que soy yo. Ok. Entonces, nosotros, como es de emprendimiento, nosotros hacemos todo. Nosotros hacemos las artes, nosotros instalamos, nosotros llamamos a proveedores. Entonces, nosotros hacemos absolutamente todo. Ok. Bueno, aquí estamos ya viendo que prácticamente ya está, ¿no? Ya faltarían los últimos cortes ahí, ¿no? Exactamente. Ahorita voy a conectar el capuchón del CDI a la bujía para que empiece la, para que por este cable pase la corriente que se está generando desde el motor. Ahora, siempre hay que recalcar de que la conexión de los, de los cables es importante, porque si conectan inversamente a los cables, nunca se va a encender el motor, por el tiempo del motor. Cuando el pistón esté arriba, la chispa se va a encender, va a aparecer, pero cuando está bajo el pistón. Ajá. Entonces, nunca va a haber la combustión necesaria. Siempre percatarse de los cables. Ok. Por favor, eso sí es importante. Bien. En este caso, nosotros conectamos el cable azul con el azul y en nuestros motores siempre va conectado el rojo con el negro. Ah, ya el rojo. Sí. ¿Y esto es debido a...? Esto es debido a la bobina de 12 voltios. ¿Ya? Ya. Porque las bobinas de 6 voltios, por lo general, vienen al cable azul, negro y blanco. ¿Ya? Entonces, ahí sí se conecta el color azul con el azul del CDI, el negro del motor con el negro del CDI. Para hacer una bobina de 12 voltios, tenemos una tierra aislada. Toda esta tierra aislada es del cable negro. Ah, ok. Por esa razón, no se conecta el cable negro porque nunca va a tener chispa en la bujía. Ok. ¿Esto de hacer algo al motor a dos tiempos tiene problema de portar alguna, como es, licencia de moto? No, es importante recalcar que las bicimotos son de libre circulación. Ya. Son de libre circulación y ya que en la ley de tránsito, al menos por el momento, no hay nada estipulado respecto a las bicimotos como tal. Lo único por lo que si un agente de tránsito le puede detener es porque debe portar casco. Ah, ya es importante. Debe portar casco. Porque si un agente de tránsito le ve sin casco, puede detenerle a usted para recomendarle que utilice casco, más no puede llevarse la bicimota. ¿Cuánto mantenimiento? El mantenimiento ya depende mucho del uso. Si es un uso diario, se recomienda el mantenimiento por lo menos cada mes y medio. Ok. Si ya el uso va a ser esporádico, que es para un fin de semana y eso tranquilamente tres meses, sin ningún problema. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay ciertas recomendaciones en el caso de un chico repartidor. Ya, si sea de Globo, de Uber, de todas estas marcas. Ahí es importante. Se le da otro manejo aquí al momento que revisan la compra. Se les da otras indicaciones. ¿Para qué? Para que el motor no se recaliente. Ah, ya. Porque al ser un motor tan pequeño, necesita refrigerarse por ahí. Refrigerarse, claro. Exacto. Entonces, los motores de dos tiempos, lo que nos da, es importante el aceite, porque el aceite, aparte de lubricar, va a refrigerar el motor. Entonces, al momento, si van a usarlo para repartos de comida o de lo que sea, ahí se pone más cantidad de aceite que eso ya se le da al momento de la compra en un manual. O sea, Esteban, si yo quiero poner, digamos, ahí la gasolina, ¿verdad? Ahí también va el aceite. Exactamente. ¿Cuánto sería, digamos, quiero llenar el tanque y cuánto debo usar de aceite para que no se dé rosa? Nosotros siempre recomendamos que sea 50 mililitros de aceite por cada litro de combustible. Entonces, si yo llevo dos litros de combustible, tengo que poner 100 ml de aceite de dos tiempos en esta mezcla de los dos litros. Ya. Ya. Yo hago la mezcla aparte, en un galón, hago la mezcla y la coloco en la bicicleta. Ya. Yo ahorita tengo, de hecho, preparada acá un poco de mezcla. Ok. Este es mi galoncito para las mezclas. Ah, ya. Como ven, aquí no es que tenemos todo técnico, sino somos emprendedores. Claro. Entonces, aquí ya tengo realizada la mezcla de gasolina con aceite. Con el aceite que les acabo de mostrar hace un momento. Ok. Entonces, ahorita... O sea, el tanque ahorita aquí está vacío. Está vacío, exactamente. Entonces, ahorita yo voy a colocar la gasolina. Y se llenó. Ah, ya. Listo, colocamos la tapa. Y bueno, y en este caso quedó un poquito de desperdicio que se regó. Un trapito y listo. No hay problema, la pintura aguanta sin problema el combustible. Ok, claro. Bien. Ya, entonces... Ahí estaría ya la bici lista, ¿no? Falta, falta... Falta colocar el escape. Claro, el escape, vamos a ver. Falta colocar el escape. Ah, claro, el escape. Y este es el filtro, ¿no? Sí, este es el filtro de gasolina. Ok. Entonces, procedemos a colocar el escape. Igual, es sumamente sencilla la instalación. Todo es con tornillo hexagonal. Ya. Que básicamente la mayoría de tornillos del motor son hexagonales. Entonces, con un jueguito de herramientas hexagonales sale la persona así va a instalar. Igual que un juego de llaves inglesas de distinto número para que puedan realizar la instalación sin problema. Perfecto. Vamos a colocar el cable de embrague. Estos son los resortes que les comentaba hace un momento. Este resort es para proteger el cable del acelerador de que no se queme con el motor, que no se derrita. Entonces, colocamos el resorte. Pasamos el cable por esta guía que tenemos aquí. Y si ven, ahí el resorte protege al cable de que se queme con el calor del motor. Ya, ya. Obviamente, ahí está protegido, amigo. No se pega la parte de aquí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tenemos el otro resorte. Este resorte es el que va a ser la función de retorno del embrague. Ah, ya. Nosotros colocamos igual en el cable del embrague. Y pasamos por el huequito de la palanca de embrague. Ya. Pasamos. Y siempre como recomendación, debemos ver que la palanca del embrague, para que un embrague quede bien regulado, debe ser paralela a la tapa del embrague. Es decir, viéndole desde arriba, no tiene que ni salirse, ni estar muy metida. Siempre tiene que estar paralela. Ah, ya. Eso es importante al momento de regular un embrague. Ahí está regulado, ¿no? Exactamente. Aquí ya tenemos instalada la Catalina de 44 dientes. Ah. Muy importante mencionar la cantidad de dientes, porque esta va a ser la Catalina que mejor desempeño tenga en la ciudad de Quito. Ya. Si hablamos de una ciudad de la costa, tenemos unas Catalinas de menor número de dientes. Al ser la costa, lugares planos, no necesitamos una Catalina tan grande. Ah, ya. Porque las Catalinas grandes sirven para cuestas. Ya. Hay Catalinas más grandes todavía, pero yo al menos no recomiendo, al menos Motorbike no recomienda. ¿Por qué? Porque primero va a haber un mayor consumo de combustible y además el funcionamiento de la bici y moto sí se va a ver afectada en cuanto a potencia. Entonces, porque las Catalinas de más número de dientes, ¿qué es lo que hacen? Nos ayuda a subir las cuestas, pero en una calle plana se tiende a quedar la bici y moto. Oh, ya. Con una Catalina de menor número de dientes, en plano trabaja muy bien la bici y moto, pero en cuestas se queda. Por eso, cuarenta y cuatro dientes es lo óptimo. Nos va a funcionar. Para la clasidad. Exactamente. Nos va a funcionar bien tanto para plano como para cuestas. Entonces, ahorita ya también tenemos colocado el tensor. Ajá. Ahorita lo que vamos a hacer es embragar y tenemos el seguro del embrague. Esto es importante. A ver. Este seguro de embrague, ¿qué es lo que nos permite? Nosotros embragamos, ponemos el seguro y se queda automáticamente embragado. ¿Para qué? Para en una parada no tener que estar embragados todo el tiempo y nuestra mano se cansa. Ah, claro. Ya, entonces ponemos el seguro y con eso ya está embragado. Mira, importante esto, ¿no? Ya. Ahorita procedemos a pasar cadenas. Ya, colocamos la manguera. Siempre el filtro, hay que percatarnos de que la parte blanca del filtro vaya hacia el carburador. Ah, claro. Y inclusive el filtro nos indica el sentido de flujo. Porque si colocamos al revés, el filtro no va a estar haciendo nada más que solo paso de combustible sin filtrar. Oh, my God. Ya, es importante mencionar eso. Listo. Abrimos llamada y combustible, pasa el gasolino y se llena nuestro carburador. Ah, mira, ahí está pasando la gasolinita. Sí. Ya. Ahorita se llenó nuestro carburador y ya está lista para salir a rodar. ¿Te parece si vamos de afuera? Me imagino que ustedes quieran ver en la práctica, ¿verdad? Así que vámonos para afuera. Ahí está pues en modo prueba ya. Para calentarla con una bicicleta como vemos normal, gente. ¿Ah? Y prendió, ¿no? Ay, ay, ay. Ahí va. Ahí va. Oh, my God. Suena súper bien, ¿eh? Suena como una moto, ¿no? Tiene ese sonidito así como agradable, ¿no? Lo que va a sonar y todo eso. Pues miren, acá está pues en la dirección. Ya les voy a dejar también las calles para que ustedes puedan venir. Hacer su compra, mis amigos. Oh, my God. Miren cómo trabaja, ¿eh? Oh, ya, y ahí ya se corta, ¿no? Ahí se apaga, exactamente. Esta dirección la aclaramos un poco mejor para que la gente sepa en qué sector puede venir. Claro, estamos ubicados en el sector del Pinar Bajo. Ya. Norte de Quito. Para ser específicos del Centro Comercial del Bosque, por la avenida Occidental en sentido sur-norte, hacia el norte, cogen la calle Manuel Valdivieso, bajan dos cuadras de mano derecha y siguen todito al fondo y llegaron aquí a la dirección. Es la manera más fácil de llegar. Recordarles el precio del kit, ese que ahorita está aquí, el estándar. Ya, el estándar está en 230 dólares, más 40 dólares de instalación si es que requieren instalación. En motor 80cc ya para el mes de septiembre vamos a tener en 100 centímetros cúbicos, que va a estar en un valor de 270 dólares. Ya, y si quieren adquirir completamente, digamos, como la bicicleta que tienes, ¿esta cómo está? Este modelo que ustedes ven es un modelo Koya Aro 29, que va a estar, va a salir en un valor de 420 dólares. Ya todo bicicleta y kit instalado, ya listo para que solo ruede. Solo ruede, ¿no? Exactamente. Los otros modelos están en 450 en Aro 26 y en Aro 24 430. Son un poco más costosos, primero porque el marco de la bicicleta es de una aleación, que permite que sea más ligera la bicicleta. Y también tiene marchas, esta bicicleta no tiene marchas, ya. A ver, estas, estas me dice Esteban que son en Aro 26. Exacto, estas son Aro 26, son modelos Sunrise, con guardafangos, con una campanita también, con sus reflectivos. Y la diferencia con la Koya, que es de piñón fijo, es que la bicicleta sí tiene las marchas. Oh, ya, claro, estas sí tienen, ¿no? Exactamente, por eso también es el precio, es un poquito más elevado. Pero ya ustedes tienen una bicimoto, como les digo, con garantía y muy buena. O sea que no van a tener ningún problema. Mira, amigos, este es el velocímetro, donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la pantallita aquí, a través del cable, ponemos el sensor y un imán que tiene el aro. Entonces, al momento que este imán va girando, nos va indicando la velocidad a la que vamos. ¿Cómo? Siempre calibrando el radio de la llanta. Es decir, en este caso, si este es Aro 26, pongo ahí la medida del Aro 26 y con esto me da la velocidad correcta. Además, te comento, Jota, que nosotros también hacemos trabajos de personalización de bicimoto. ¿Ya? En este caso, este es un modelo de mujer, que se, bueno, que se le hizo la modificación. ¿Para qué? Para que el motor pueda entrar. Porque antes era como el tubo de aquí, este tubo de aquí, con esta forma, había otro encima de este tubo. Ya. Que era igual. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una adecuación para que no perder la resistencia del cuadro. Y así mismo que ya nos entre el motor. Ah, ya. Y podamos anclar también el tanque. Correcto. Entonces, miren, si ustedes también tienen el modelo aquí, que tienen así, no se preocupen, que aquí también hacen eso, ¿no? Exactamente. Es adaptación. Es un costo adicional la adaptación. Pero la hacen, pero la hacen, sin ningún problema. Mira, y esto está muy bien, esta parrillita para los amigos repartidores, los Uber, ¿no? Porque ahí van a cargar su mochilita, no sé. Es importante mencionar que pueden llevar dos personas. Ah, dos personas. Dos personas, obviamente que no por mucho tiempo ni por distancias largas. Larga. Porque por el motor que se calienta, ¿no? Exactamente. Se puede recalentar, ¿no? Pero sí, o sea, se puede adaptar una parrilla como gusten para los chicos repartidores. O simplemente para que puedan llevar sus cosas sin ningún problema. Amigos, me gustó. Genial la experiencia. Les verdad, les recomiendo muchísimo adquirir una bici moto así como esto. La verdad que se me hace como un poco un sueño. Cuando era niño tenía una bicicleta y atrás le ponía yo una especie de plástico para que vaya sonando como moto. Pero miren ahora, estos jóvenes han convertido prácticamente una bicicleta en una moto. Así que les recomiendo al 100%. Además, los precios como que están accesibles. Oh my God, miren, miren por acá. Es un pequeño presente que me están obsequiando acá, ¿no? Tenemos dos buenas pizzas y una gorrita. Miren qué chula, como me encanta andar en gorras. Miren, acá tenemos una ya para andar con bicicleta. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, ¿eh? De verdad, espero que vayan muy bien. Y suerte a esa gente emprendedora como ustedes. Se merecen todo el respeto y pues todo el apoyo de todo el Ecuador y todo el público, ¿eh? Muchas gracias. Chao, nos despedimos. Chao. Bueno, mis queridos amigos de YouTube, espero que este video les haya gustado. Aquí está un emprendedor. Espero que también adquieran el producto. Cualquier duda, cualquier pregunta, voy a dejar acá abajo sus redes sociales. Nosotros nos despedimos. Nos vemos muy pronto en un próximo video. A los nuevos, suscríbanse activando la campanita. A los nuevos, suscríbanse activando la campanita. A los nuevos, suscríbanse activando la campanita. A los nuevos, suscríbanse activando la campanita.